La escritura sana. Es una cosa que os he dicho miles de veces en mis directos, que escribáis aunque no tengáis ganas, que a veces os puede salvar un mal día. Pero eso no solamente lo digo yo basándome en mi experiencia, es que esto de escribir para sanar tiene su propio nombre, escritura terapéutica. El concepto de escritura terapéutica lo creó el psicólogo neoyorquino Ira Progoff, discípulo de Carl Jung. En 1960 creó el método del diario intensivo, un sistema de autoexploración y expresión mediante la escritura continuada y regular de un diario. Ya a los 80 del siglo pasado la escritura terapéutica, también llamada escritura emocional o escritura expresiva, se utilizaba como técnica psicológica. Desde entonces se ha demostrado que escribir sobre nuestras emociones es particularmente beneficioso y una buena forma de afrontar nuestro día a día. En la actualidad este método se ha convertido en una narrativa terapéutica y se cuentan por miles los especialistas que recomiendan el uso del diario reflexivo como una herramienta de desarrollo personal. Sabiendo que esto de la escritura terapéutica es algo tan serio, yo también he recurrido a uno de estos especialistas en psicología y así traeros información fresca para este vídeo. Y he contado con la ayuda de la psicóloga y escritora Sonia Rico. Sonia Rico de información y recursos de gran utilidad apoyándose en la escritura terapéutica. De hecho os voy a dejar aquí mismo en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado el enlace a su newsletter para que os apuntéis y para que veáis las cosas a las que se dedica. Si queréis profundizar en todo esto de la escritura terapéutica y sanar con la escritura. Como os decía antes, la escritura terapéutica es algo que está científicamente probado, no es nada mágico ni pseudocientífico. Y para demostrarlo ahí tenemos el experimento de James Penbacher, profesor jefe del departamento de psicología de la Universidad de Texas. En 1983 junto a su asociada Sandra Bell desarrollaron un estudio donde analizaron la relación entre escritura y salud, tanto física como psíquica. Tomaron unos cuantos alumnos y los separaron en dos grupos. En uno, el de control, escribirían sobre temas neutros. Y en el otro, el experimental, escribirían sobre acontecimientos traumáticos de su vida. No solo eso, sino que este grupo además se dividiría a su vez en tres subgrupos. Donde unos escribirían sobre emociones experimentadas, otros sobre los hechos concretos de lo que les ocurrió. Y los últimos escribirían sobre el hecho más traumático de su vida. Pues ya los primeros resultados fueron muy fuertes. Los alumnos que escribían sobre traumas lloraban durante las sesiones de escritura. Y contaban cosas que no le habían dicho jamás a nadie. Además, todos los estudiantes que escribieron sobre sus sentimientos aseguraron que se sentían mejor después de hacerlo. Y consideraban que el experimento les había ayudado. Pero es que a los seis meses de poner esto en práctica, los resultados que llegaron fueron tremendos. Confrontar traumas con la escritura les había dado a ambos hemisferios del cerebro congruencia entre las actividades de sus ondas. Les habían bajado los ritmos cardíacos. Tenían mayor relajación muscular. Los linfocitos T estaban más fuertes que nunca. Sufrían menos infecciones y enfermedades. De hecho, tenían que visitar menos al médico. También bajó su tasa de absentismo y de problemas como el alcoholismo. Que no le extraña a nadie que la autora Natalie Goldberg dijera que la escritura terapéutica es como poner orden en un cajón desordenado. Esta autora, por cierto, recomienda realizar este tipo de escritura siempre a mano. Muy curioso. Y además dijo esto, he descubierto que cuando escribo algo emotivo, la primera vez necesito escribirlo directamente a mano en la libreta. La escritura manual está ligada a los movimientos del corazón. Muy bien, pues en este vídeo voy a ofreceros una serie de consejos para que practiquéis la escritura creativa vosotros mismos en casa. Y veáis y comprobéis por vosotros mismos cuáles son sus efectos. Pero primero os voy a dejar aquí el listado de cuáles son esos efectos o beneficios. Y quiero que me dejéis en comentarios, una vez que lo hayáis probado todo, si se acomoda la verdad o es todo una exageración. Que yo creo que no. Venga, vamos allá con esos beneficios. Primero, ordena las ideas y pone etiquetas a los sentimientos. Segundo, activa la memoria. Tercero, activa la creatividad. Una cosa que no nos viene mal a los escritores, por cierto. Cuarto, mejora la expresión escrita. Eso es algo que nos ocurre de normal a los escritores, pero esto además lo potencia. Quinto, como requiere coordinación cerebral, se activa nuestra inteligencia. Esto sí que me viene particularmente bien a mí. Sexto, aumenta la autoconciencia y el autoconocimiento. Séptimo, fortalece la autoestima. Octavo, da un mayor compromiso personal con uno mismo y estabilidad interior. Noveno, ayuda a encontrar alternativas y nuevas perspectivas vitales. Décimo, libera los pensamientos y los sentimientos. Ahí, para eso que están ahí agarrados. Décimo primero, aumenta la autocomprensión. Décimo segundo, descubre patrones que te ayudan a guiarte a ti mismo. Décimo tercero, disminuye el insomnio, el dolor y el estrés. Si es que es mejor que hartarse de pastillitas. Décimo cuarto, mejora el estado de ánimo. Décimo quinto, potencia el sistema inmunológico. Esto igual no lo ves tú por ti mismo, pero sí, por dentro vas mejor. Y decimo sexto, te convierte en un mejor sostén para ti mismo. Y si después de todo esto que he dicho no os lanzáis como posesos a esto de la escritura terapéutica, yo ya no sé ni para qué hago un canal, ni para qué hago vídeos, ni nada de nada. Venga, que llegó el momento de compartir con todos vosotros algunas de las técnicas de escritura terapéutica para que lo hagáis en casa y comprobéis si esto os va mejor, si esto os sirve, si... Bueno, en fin, todo lo bueno para vosotros. Y empezamos con el journaling, que es un clásico. Se trata de llevar un diario de todo aquello que nos ocurre cada día. Y si podemos, ahondando en aquello que hayamos sentido. Esto nos ayudará a encontrar por qué sentimos lo que sentimos. Y nos pondrá en la pista de encontrar de dónde salen esas sensaciones. Seguimos con la poesía confesional. Esto consiste en explorar nuevas formas de expresarnos. Esas formas de expresarnos que no son las normales de nuestro día a día. Estas son totalmente distintas. Y trata de sacar aquello que llevamos dentro en forma de poesía. Vamos a ver que no tienen ni que ser sonetos ni versos alejandrinos. Que con que tenga forma de poesía ya está. O de haiku, que también nos podría valer. Y vamos ahora con confeccionar listas. Esto es algo que hacemos muchísimo los creadores de contenido. Así que os digo que en un principio resulta un poquito raro, pero que luego uno se acostumbra y ya empieza a ver cosas con forma de lista por todas partes. Es que llega un momento en el que ya solamente entiendes el mundo con forma de lista. Sí, me ha pasado. En fin, que en este ejercicio se trataría de hacer una lista de gratitud. Anotar cada mañana todo aquello por lo cual nos sentimos agradecidos. Y que tiene que ser lo primero que hagamos nada más despertarnos. Por ejemplo, tres cosas por las que dar las gracias. O aquellas cinco cosas que más me alegran todos los días. Y a las cuales estoy muy agradecido. En fin, esto es una actividad que proporciona bienestar y es muy de agradecer para empezar el día. Otra variante sería hacerlo justo al final del día, cuando te vas a meter en la cama. Aunque no es exactamente lo mismo. Seguimos con las cartas terapéuticas. Se trata pues de eso, de escribir cartas a alguien. Ya sea inventado, o que conozcas, o incluso alguien famoso. Pero no con idea de enviársela a nadie, sino para ti, como ejercicio. Para algo donde tú vas a ver que salen cosas dentro de ti, cosas personales. Recuerda que esto es un ejercicio pensado en la búsqueda de tu propio bienestar. Un tipo de carta podría ser una dándole las gracias a alguien por algo que ha hecho por ti. Y puede ser a una mascota, a un familiar, a un famoso, a alguien que una vez te encontraste por la calle. O a esa persona anónima que inventó el tiramisú. Gracias, amable desconocido. Nunca te estaré lo suficientemente agradecido. También pueden hacerse este tipo de cartas pidiendo perdón. O confesando un secreto mucho tiempo guardado. O diciendo cosas que te encantaría decir, pero que por un motivo u otro no puedes. Siguiente ejercicio. Mi yo del futuro. Esta sería una modalidad dentro de las cartas terapéuticas. Se trata de escribir qué nos diría nuestro yo del futuro a nuestro yo de ahora mismo, de este momento. Pensando que nos estaría muy agradecido por todo el trabajo, sacrificio, dedicación que estamos poniendo en lo que estamos haciendo ahora mismo. Y que por lo tanto van a permitirle llegar pues a eso, a un futuro en el que va a estar mejor. Gracias Javi del pasado por no llevar los tobillos al aire en pleno invierno. Y seguimos con letras de canciones. Hay miles de ejemplos en la historia de la música que demuestran que escribir una canción sobre un sentimiento en concreto ayuda a sentirse mejor. Sobre todo las relacionadas con los amoríos que son las que más se repiten. O si no preguntadle a Bruno Mars, a Taylor Swift, a Alejandro Sanz, a estos Shakira. Son la prueba palpable de que esto funciona. Y tú no tienes que crear una canción desde cero. No empieces a pensar que te tienes que apuntar al conservatorio. No va por ahí. Solo tomo una canción que te guste mucho y que tenga una energía parecida a la emoción que quieres transmitir. Y pum, cambia de la letra. Y si tienes dudas con la escritura, tus escritos, la edición o la publicación. Contáctame en Autorquía. Que te asesoraré y te acompañaré en tu proceso creativo para que des los pasos adecuados. Además de que te corrijo el libro, te hago informe de lectura, te hago la sinopsis, te pongo el título, hago la portada, hago la maquetación, lo hago todo. Tampoco olvides apuntarte a la newsletter de Sonia Rico para ponerte al día en todo esto de la escritura terapéutica. De nuevo, lo tienes aquí abajo en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Por si te cabían dudas, ya verás lo muy bien que te viene. Y ya solamente me queda darle muchísimas gracias a Sonia Rico por toda la información tan precisa y detallada que me ha dado para hacer este vídeo. Y también a todos vosotros, mis queridos amigos, por estar ahí una semana más. Nos vemos en el próximo vídeo.